historia del mundo de la prehistoria a nuestros días por john morris roberts 82 libro 8 la época más reciente 4 el final de una era los conflictos de oriente próximo en los cinco años siguientes el presidente reagan sorprendió a sus críticos y subió la moral de sus compatriotas con notables aunque a menudo cosméticos actos de liderazgo simbólicamente el día de su nombramiento los iraníes liberaron a los rehenes estadounidenses muchos en eeuu opinaban que la elección de aquel día para la liberación era un efecto de cara a la galería orquestado por los nuevos aliados de la administración pero aquello no suponía el final de los problemas con los que se enfrentaba eeuu en oriente próximo y en el golfo pérsico dos escollos fundamentales seguían ahí la amenaza que planteaba la región para el orden internacional mientras durara la guerra fría y la cuestión de israel para muchos la guerra entre irán e irak era la prueba del primer peligro muy pronto la inestabilidad de algunos países árabes se volvió más evidente en el líbano desapareció prácticamente el gobierno como tal sumiendo al país en la anarquía y dejándolo en manos de bandas de pistoleros auspiciados por los sirios y los iraníes dado que eso le daba al ala revolucionaria de la olp una base de operaciones aún más propicia que en el pasado israel empezó a realizar operaciones militares cada vez más violentas y caras en la frontera septentrional y más allá a aquello le siguieron un recrudecimiento de las tensiones en la década de 1980 y un conflicto iraní palestino cada vez más enconado más alarmante resultaba aún para eeuu el que el íbano se sumiera en una anarquía en la que tras la llegada de los marines se registraron atentados contra la embajada estadounidense y en los barracones de los marines con un balance total de más de 300 muertos eeuu no era el único que se enfrentaba a esos problemas cuando la unión soviética mandó tropas a afganistán donde se quedarían empantanadas durante casi una década las manifestaciones de rabia iraní y musulmana en general acabarían afectando a los musulmanes de la unión soviética algunos pensaron que aquello era un buen auspicio al considerar que la creciente agitación en el mundo islámico podría inducir a las dos superpotencias a ser más prudentes y quizá llevarlas a un apoyo incondicional de sus satélites y aliados en la región el primer interesado el primer interesado en ello era por supuesto israel mientras tanto las manifestaciones alarmistas y la retórica de la revolución iraní hicieron pensar a algunos que se acercaba un conflicto de civilizaciones no obstante el puritanismo agresivo de irán también provocaba escalofríos entre los árabes conservadores de los reinos petroleros del golfo pérsico sobre todo en arabia saudí de hecho eran muchos los indicios de lo que parecía ser una creciente simpatía hacia los reaccionarios radicales de la revolución iraní en otros países islámicos como demostraron los asesinos del presidente egipcio en 1981 el gobierno de pakistán siguió proclamando e imponiendo su ortodoxia islámica y hacía la vista gorda ante los que ayudaban a los rebeldes anticomunistas en afganistán aunque curiosamente pese a ser un país islámico aceptó a una mujer como primera ministra y en 1989 incluso volvió a ingresar en la commonwealth británica en el norte de áfrica fue cada vez más evidente el sentimiento islámico radical al ir avanzando la década no ya tanto en las salidas de tono y las declaraciones del exaltado dictador libio el coronel gadafi hacía un llamamiento a los otros países petroleros para que dejaran de abastecer a eeuu pese a que una tercera parte del petróleo libio seguía vendiéndose en el mercado norteamericano y en 1980 celebró una breve unión de su país con la siria basista como en argelia el país había tenido un arranque prometedor tras conseguir la independencia pero en 1980 la economía nacional flaqueaba el consenso que había servido de base a su movimiento independentista se estaba perdiendo y la inmigración a europa en busca de trabajo parecía la única salida posible para muchos de sus jóvenes en las elecciones argelinas de 1990 el partido fundamentalista islámico consiguió la mayoría por primera vez en un país árabe el año anterior un golpe militar en sudán había llevado al poder a un régimen militar e islámico militante que de un plumazo eliminó las pocas libertades civiles que les quedaban a los desdichados sudaneses sin embargo pese al influjo de la radicalización islámica hacia 1990 se observaban abundantes señales de que el antagonismo entre los políticos árabes moderados y conservadores era suficiente como para que la oposición de origen autóctono pudiera resultar efectiva en algunos casos aún sin entrar en la realidad política de esos países o en cuestiones más profundas sobre la factibilidad de la revolución islámica resulta paradójico que los aspirantes a revolucionarios consigan el suficiente apoyo cuando tantos de sus seguidores potenciales buscan de un modo inconsciente alcanzar cotas de poder y de modernización sistemáticamente incompatibles con las enseñanzas y la tradición islámicas libia podía desestabilizar otros países africanos y armar a terroristas irlandeses pero poco más consiguió debido a la preocupación reinante entre los soviéticos y los estadounidenses por la evolución de las circunstancias en otros países cada vez resultaba más difícil sacar provecho de su vieja rivalidad lo único que les quedaba a los fundamentalistas era dirigir la mirada hacia dos países musulmanes potencialmente ricos irak e irán que durante la mayor parte de la década de 1980 se vieron ensarzados en una disputa que les costaría muy cara por otra parte cada vez era más evidente que el gobernante de irak subvencionado por eeuu y gran protagonista de la agitación en oriente próximo sólo apoyaba el islam por motivos tácticos y pragmáticos saddam hussein era musulmán de origen pero encabezó un régimen baasista basado en realidad en las influencias la familia y el uso interesado del ejército buscó el poder y la modernización tecnológica como medio de conseguirlo y no hay pruebas de que en ningún momento le interesara el bienestar del pueblo iraquí cuando inició la guerra con irán el prolongado conflicto y el gran coste que supuso fueron un motivo de satisfacción para otros estados árabes en particular para los países petroleros del golfo pérsico pero al mismo tiempo tenía ocupado a un bandido peligroso y a los tan temidos revolucionarios iraníes no obstante no les gustó tanto el hecho de que la guerra distrajera la atención de la cuestión palestina y de que aquello diera ventaja a israel en sus negociaciones con la olp durante casi una década de escaramuzas e incursiones en el golfo pérsico algunas de las cuales hicieron temer por los suministros de petróleo a occidente hubo ocasiones en que los incidentes amenazaron con extender el conflicto en particular entre irán y eeuu mientras tanto los acontecimientos en el levante mediterráneo recrudecieron la situación ya en punto muerto la progresiva ocupación israelí en los altos del golán sus enérgicas operaciones en el ímano contra los grupos guerrilleros palestinos y las campañas para fomentar aún más la inmigración judía principalmente desde la urs lanzadas por sus mecenas y el propio gobierno contribuyeron a reforzar al país en previsión de un nuevo enfrentamiento contra la fuerza combinada de diversos ejércitos de diversos ejércitos árabes no obstante a finales de 1987 se produjeron los primeros estallidos de violencia entre los palestinos de los territorios ocupados por israel que persistieron y aumentaron hasta convertirse en una inserrupción intermitente pero incesante la intifada a pesar de granjarse una mayor simpatía internacional al reconocer oficialmente el derecho a existir de israel en 1989 la olp se encontraba en una posición de desventaja cuando por fin acabó la guerra entre irak e irán al año siguiente murió el ayatola jomeini y había indicios de que su sucesor se mostraría menos decidido a la hora de dar apoyo a los palestinos y a las causas fundamentalistas islámicas durante la guerra entre irán e irak estados unidos había apoyado a irak en parte debido a la visión exagerada que tenían los norteamericanos de la amenaza fundamentalista pese a ello cuando el país se encontró en una guerra cara a cara con un enemigo declarado este sería irak no irán en 1990 tras firmar un generoso tratado de paz con irán saddam hussein reavivó una antigua disputa fronteriza con el reino de kuwait también había tenido sus discusiones con el jeque kuwaití por las cuotas y los precios del crudo resulta difícil de creer que estas diferencias fueran reales aparentemente el motivo más decisivo fue simplemente la voluntad de apoderarse de la inmensa riqueza petrolífera de kuwait durante el verano de 1990 sus amenazas fueron en aumento hasta el 2 de agosto cuando el ejército de irak invadió kuwait y en unas horas lo sometió aquello provocó una considerable movilización de los estados de todo el mundo contra irak en la onu hussein intentó jugar las cartas islámica y árabe camuflando su ambición depredadora con el odio árabe hacia israel las manifestaciones de apoyo que le brindaron por las calles de algunas ciudades de oriente próximo demostraron tener muy poco valor sólo la olp y jordania lo defendieron oficialmente sin duda se quedó atónito cuando arabia saudí siria y egipto se unieron en una sorprendente alianza en su contra igual de sorprendente debió de resultar para él la aquiescencia de la urs ante los acontecimientos que siguieron y lo más asombroso de todo fue que el consejo de seguridad de las naciones unidas aprobara por abrumador abrumadora mayoría una serie de resoluciones condenando las acciones de irak y finalmente autorizando el uso de la fuerza en su contra para conseguir la liberación de kuwait bajo la dirección de eeuu una fuerza armada enorme se concentró en arabia saudí el 16 de enero de 1991 entró en acción en un mes irak se rindió y se retiró tras sufrir unas pérdidas considerables las bajas aliadas fueron insignificantes no obstante aquella humillación sin duda no amenazaba la supervivencia de hussein una vez más el punto de inflexión en oriente próximo que tantos esperaban no había llegado la guerra desanimó tanto a los revolucionarios árabes como a los potenciales pacificadores occidentales la gran perdedora fue la olp e israel fue el gran vencedor resultaba inconcebible que los países árabes pudieran infligirle una derrota militar a un futuro próximo y sin embargo tras una nueva edición de la guerra de sucesión otomana el problema israel israelí seguía ahí antes incluso de que se hiciera palpable la crisis kuwaiti siria e irán ya habían empezado a mostrar señales de que por diferentes motivos querían una solución negociada al conflicto pero encontrarla era otro asunto en cualquier caso era evidente que para eeuu aquello era más que nunca un tema prioritario quizá fuera un avance de quizá fuera un avance el hecho de que el alarmante espectro del movimiento radical y fundamentalista pan islámico se hubiera disipado durante un tiempo en la práctica la unidad árabe había demostrado una vez más que no era sino un espejismo pese a todo el descontento el malestar y la inquietud que sintieran muchos musulmanes hacia occidente prácticamente no había ningún indicio de que su resentimiento pudiera articularse en una respuesta efectiva y menos aún de que pudieran vivir sin los medios sutilmente corrosivos que ofrecía occidente para alcanzar la modernización casi por casualidad la crisis del golfo pérsico puso de manifiesto que el arma del petróleo había perdido en gran medida su capacidad de afectar al mundo desarrollado ya que pese a los temores no se produjo una nueva crisis del petróleo con este panorama de fondo en 1991 la diplomacia estadounidense consiguió convencer convencer por fin a árabes a israelíes para que tomaran parte en una reunión sobre oriente próximo distensión mientras tanto en otros escenarios se habían producido grandes transformaciones que también influyeron en la situación de oriente próximo sin embargo sólo era así porque afectaron a la actuación de eeuu y la urs en la región en 1979-1980 se había usado deliberadamente la campaña presidencial estadounidense para explotar el miedo de la opinión pública a la unión soviética no es de extrañar que aquello despertara una vez más la animadversión a escala oficial los conservadores líderes de la unión soviética se mostraron de nuevo escépticos ante la evolución de la política estadounidense parecía que los prometedores pasos hacia el desarme iban a quedar aparcados o algo peor el gobierno estadounidense se mostró más pragmático en los asuntos internacionales al tiempo que por el lado soviético el cambio interno estaba por abrir el camino a una mayor flexibilidad un punto de inflexión fue la muerte en noviembre de 1982 de leonid bresnev sucesor de khrushchev y secretario general del partido comunista de la unión soviética durante 18 años su inmediato sucesor hasta entonces director del kgb murió enseguida y a éste le surgió a éste le siguió un septuagenario que murió aún más rápidamente y que dio paso al miembro más joven del politburo que asumió el cargo de secretario general en 1985 era mijaíl gorga gorbachov y tenía 54 años prácticamente toda su experiencia política procedía de la era post-estalinía estaliniana el impacto que tendría en la historia de su país y del mundo sería extraordinario no está claro qué combinación de fuerzas fue la que llevó a gorbachov a la sucesión es de suponer que el kgb no se opuso a su ascenso y que sus primeros actos y discursos fueron ortodoxos aunque el año anterior ya había asombrado a la primera ministra británica al darle la impresión de alguien con quien se podía hacer negocios pero muy pronto adoptó un tono político diferente la palabra comunismo se oía menos en sus discursos y socialismo se reinterpretaba excluyendo el lingüelitarismo aunque de vez en cuando recordaba a sus colegas que él era comunista desde el extranjero muchos interpretaron su trayectoria como una liberalización una liberalización término inadecuado que se usó en occidente para resumir dos conceptos rusos que él usaba mucho glasnot apertura y perestroika reestructuración las implicaciones de esta nueva época fueron profundas y espectaculares y gorbachov se pasó el resto de la década bregando con ellas es impensable que gorbachov imaginara lo que acabaría ocurriendo cuando empezó sin duda veía que sin un cambio radical la economía soviética no podría proporcionar a la urs su antiguo poder militar mantener sus compromisos con sus aliados mejorar aunque fuera de forma lenta y modesta la calidad de vida de sus ciudadanos y asegurar un avance tecnológico autónomo y continuo al mismo tiempo daba la impresión de que gorbachov intentaba evitar el colapso del comunismo abriéndolo a su propia visión del leninismo en particular convirtiéndolo en un sistema más pluralista y buscando la implicación de los intelectuales en la vida política parece que ni él mismo pudo prever las posibles implicaciones de un cambio de trayectoria como aquel básicamente suponía admitir que el experimento llevado a cabo durante 70 años para intentar alcanzar la modernización a través del socialismo había fracasado no se habían alcanzado ni la libertad ni el bienestar material y por entonces el precio se había vuelto insoportable ronald reagan sacó enseguida provecho de la llegada al poder de gorbachov en sus reuniones resultó evidente que la política soviética mostraba un nuevo tono se reanudaron las negociaciones sobre la reducción de armas y se alcanzaron acuerdos sobre otros asuntos facilitados en su momento por la decisión del gobierno soviético de retirar sus tropas de afganistán en 1989 en cuanto a la política interna de eeuu el enorme y aún creciente déficit presupuestario y el desfallecimiento de la economía pasaron prácticamente desapercibidos ante la fuera la ante la euforia generada por la aparente transformación del panorama internacional la alarma y el miedo que provocaba que provocaba el imperio del mal como lo había calificado el propio reagan de la unión soviética empezaron a disiparse ligeramente el optimismo y la confianza aumentaron a medida que la urs mostraba indicios de una creciente división interna y de tener dificultades con sus reformas mientras a los estadounidenses su gobierno les hacía promesas maravillosas sobre nuevas medidas defensivas en el espacio aunque miles de científicos afirmaron que el proyecto era poco realista el gobierno soviético no iba a poder afrontar los costes necesarios para competir con eso a los norteamericanos también les animó el que en 1986 partieran de inglaterra unos bombarderos estadounidenses en una misión de castigo contra libia cuyo desequilibrio soberano había dado apoyo a terroristas antiamericanos resulta significativo que la unión soviética expresara una preocupación menor al respecto que muchos gobiernos de europa occidental lo que no se le dio también al presidente reagan fue convencer a muchos de sus ciudadanos de que las entusiastas declaraciones sobre los intereses de eeuu en américa central les beneficiaran realmente pero mantuvo unos índices de popularidad notables hasta que dejó el cargo no trascendió que bajo su mandato la diferencia entre ricos y pobres en eeuu se había sentado se había acentuado aún más en 1987 se recogieron los frutos de la negociación sobre el control armamentístico en un acuerdo sobre los misiles nucleares de medio alcance a pesar de los muchos enfrentamientos y de la erosión provocada por la emergencia de nuevos focos de poder el equilibrio nuclear se había mantenido lo suficiente como para que las superpotencias pudieran declarar las primeras treguas ellos por lo general a diferencia de los otros países que querían poseer alba armas nucleares reconocían que de producirse una guerra nuclear supondría prácticamente la extinción de la humanidad y empezaban a hacer algo al respecto en 1991 se alcanzarían nuevos y espectaculares logros cuando eeuu y urs y la urs acordaron importantes reducciones de sus arsenales a inocentes a Murray